Si ella supiera que yo sé, que es farandulera, y si yo no me casé en la primera Que es la segunda mucho menos, si ya yo lo anoté, por encima se le ve Que es farandulera, ay mi farandulera Que es farandulera, ay ella es mi farandulera Te escucho el farandulejo, el fumetejo, el botellejo, con todos mis perretos Que es farandulera, cuando la beso, me tiran pa' ganar Pero no creo que es farandulejo, el fumetejo, el botellejo, con todos mis perretos Que es farandulera, cuando la beso, me tiran pa' ganar Pero no creo que es farandulera, ay yo te sigo seteando Que es farandulera, ay yo te sigo seteando Y que antes jamás está en la farandula, y los eventos en el soli Le gustan los ritmos de ella y toli, le gusta cuando entra VIP, todo le sale gratis, le encanta que yo entrando con la fori Así que sí que luce, camaración, foto pa' la chorri Que le gusta la pauta después de un shot de ignorri Con la postella de nudo, se muerto yo la sudo Ella baja pa' casa, porque en casa yo tengo tubo Y hay un after party, mami, novio, barri Entra a farandulera, te presento a Mari Juana, y si le ganan, ella se convierte en pana Fumeteo, botelleo, fichurreo hasta mañana Uva, y que la nota le suba Que genial con estruja Tú no te tiras si nadie te empuja Este es farandulero, esta es noche de brujas Esta noche hay party, pa' que te suelte mi mami Trae que tú la flip flip, yo pongo el Ferrari Obligado Y un par de botellas de gasani Que se prendió en fuego Esa es mi mami Su capa y su perfume son almani Con un piquete como si se ganara un Grammy Ella está bien conecta con los paparazzi En mi baby Johnny, Joaquín con el Maxi Se ha gustado el farandulejo, el fumetejo El botellejo, fotos hiperrejo Me estoy parando leal Cuando la beso, me tiran pa' ganar Pero no creo que puta el farandulejo El fumetejo, el botellejo Fotos hiperrejo Cuando ella es faranduleal Cuando la beso, me tiran pa' ganar Pero no creo Parandulera perreando Y yo te sigo seteando Parandulera perreando Y yo te sigo seteando Ella lo que quiere es janguear Su cuerpo pide calle Se va de party, party mayor no que falle Pa' faranduleal Modelando el traje Ella sabe que está buena y ese es el detalle Ella tiene la conexión vía en pie Ella siempre está pa' mí Vive enamorada del superhéroe Su madre casi por poco Me manga en la foto Pregunta si te toco Pero no estoy loco Le gusta que la miren Le gusta que la vean Ella te embusta en la cámara Su mejor pose en la pauta En mi farandulera Le gusta que la miren Le gusta que la vean Ella te embusta en la cámara Su mejor pose en la pauta En mi farandulera Le gusta la farandula Esa jangue en todos lados Hace una pose Y mi tipo mirándola Con un marrón colpito Una blusita Es gota de poca tela Y yo sigo cucándola Yo sé que quiere Que me pegue Pero no se atreve Y farandulera full time De venir a jueves Y en el que ella se va Con los demás farandulea Pero conmigo se va Me asusta el faranduleo El fumeteo El botelleo Fotos y perreo Donde yo es farandulea Cuando la veo Le tiran pa' ganar Pero yo creo Se juntaron los mutantes Mami Con los superhéroes J-King J-King El Máximal Los superhéroes Kenny, baby y Johnny Obligao Patola, honey, honey En el ritmo Jaitoli Dedicando a este tema Todas las faranduleras del mundo La segunda parte Oye, huellas Con Vicente Terra Nova Mala Bauta Farandulera La segunda parte El Máximal El Máximal El Máximal Los superhéroes El Máximal El Máximal El Máximal